Miramos ahora al presidente ruso Vladimir Putin advertía que el nuevo sistema ruso de misiles de alcance intermedio Oresnik reduce al mínimo la necesidad de usar armas nucleares. En este contexto hizo hincapié en que Moscú no se dedica a endurecer su doctrina nuclear sino a introducir ciertas mejoras. Escuchamos las declaraciones de Putin, ya no necesita armas nucleares. Troyecel. No, ya está. y estamos preparados para hacerse una operación especial de una operación y no vede a la muerte de la cárcel. En el caso de que, ya lo prometo, ya lo sabéis, que hay un gran número de ciudadanos y políticos de actividades siempre se ponen este tema. Pero nosotros no hacemos este paso. En la opción, tomamos un montón de decisiones en el направo de la creación de la humanidad de nuestro propósito. соблюдать права людей en estos учреждения, que ограничивan la libertad de la libertad, es muy importante. En cuanto a la cantidad de los trabajos en estos los trabajos, en general, se reduce, como yo entiendo. Quizás, yo utilizo como estas dos, pero en general, se reduce. Así, como en general, el número de asesorados en los lugares de la libertad. Decía Putin que, no obstante, a día de hoy, Rusia debería centrarse no en mejorar su doctrina nuclear, sino precisamente en los misiles Oresnik, ya que una cantidad suficiente de estos sistemas de armamento moderno prácticamente elimina la necesidad del uso de armas nucleares. Decía, por lo tanto, nos comportamos con mucho cuidado en todas las direcciones, incluso con moderación, pero cuando es necesario mostramos la voluntad necesaria, tanto a nivel estatal como a nivel de los ciudadanos de la Federación Rusa, que viven aquí y quieren que sus hijos vivan aquí. Consideran a Rusia su patria y están dispuestos a hacer todo lo posible para fortalecerla.